Así que ahí estamos. Bueno, entonces bueno, les doy la bienvenida entonces oficial a la última clase teórica de Física II para Ciencias Químicas. Gracias. Hoy vamos a terminar hablando de algo que es sumamente interesante que es el tema de sustancias ópticamente activas que tiene aplicaciones muy directas en el estudio de la estructura de moléculas en química. Así que, como siempre, vamos a darle acá un pantallazo general y espero que este pantallazo les sirva a ustedes como punto de partida para estudios más profundizados, pero siempre teniendo en claro la base de los fenómenos para así hacer una aplicación correcta. Bueno, hablando de base, quería hacer una corrección para empezar y antes de empezar a tratar el tema de las sustancias ópticamente activas, una corrección respecto a lo que dimos la clase anterior, cuando estudiamos, ¿se acuerdan las láminas de cuarto de onda? Estuvimos charlando con Yamila estos días, estos últimos días, porque Yamila encontró que, a diferencia de lo que yo decía al final de la presentación, la rotación, la polarización circular, al final de, luego de pasar una onda linealmente polarizada a través de una lámina de cuarto de onda en donde el eje rápido estaba sobre el eje Y, en vez de ser izquierda, como había puesto, era derecha. Entonces, eso implicaba que la figura en el libro de Hedge, que yo usé en la presentación, estaba mal. Y ustedes ya saben lo que es fijarse que un libro de texto esté mal. Entonces, bueno, empezamos a investigar otros libros de texto y efectivamente hay un error ahí. ¿Por qué? Porque además las cuentas dan como tienen que dar, es decir, una polarización derecha. Entonces, les hago un repasito, no se preocupen, vamos a corregir las diapositivas subidas al campus, así que no se hagan problema. Pero, siendo consecuente con todo lo que hemos definido, efectivamente la polarización tiene que ser opuesta a la que indica el libro. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Así que vamos a pasarlo rápido. En la nueva versión de las diapositivas, les puse bien claro dónde está el eje rápido, fast axis quiere decir eje rápido. Entonces, el eje rápido está en el eje Y, también para referencia les puse ahora el eje Y, el eje Y y el eje X. Fíjense que el producto vectorial Y versor o J versor por Y latina versor, que es el versor X, tiene que dar Z, perdón, X por Y tiene que dar Z, Y por J, ¿no? Versor Y latina por J latina tiene que dar Z. Así que está bien, la orientación de los ejes. Entonces, habíamos dicho que antes de la lámina teníamos una polarización en el primer cuadrante, y por el hecho de tener un eje rápido a lo largo del eje Y, el que se atrasaba era la componente en X. Y como escribimos el atraso en fase, se escribe sumando una cantidad positiva al eje lento. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente hicimos? Entonces, las cuentas no van a cambiar. Y al final, llegamos a esta expresión, que está bien, así que no se hagan problemas, pero en vez de tener una circular izquierda, como indicaba la figura de Hedge, en realidad es una polarización circular derecha, es decir, en sentido horario, hacia la fuente. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque acá la expresión nos va a quedar que EX, si ponemos Z igual a 0, y miramos hacia la fuente, vamos a poner EX igual a E0 seno de omega T, y acá EY igual a E0 coseno de omega T. Entonces, si esto hubiese sido al revés, si era una polarización izquierda, pero como el seno está en X, entonces eso implica que ese vector que estamos viendo, de módulo E0, va a girar en el sentido de la aguja del reloj. Prueben, para distintos valores, para distintas fracciones del periodo, entonces, acuérdense que el periodo es 2pi sobre omega, entonces prueben para un cuarto de periodo, que es 2pi sobre omega sobre 4, después prueben con 2pi sobre omega sobre 2, y ahí van a ver para dónde se mueve el vector E, y van a ver que efectivamente el vector E rota en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, no se preocupen, ya está resuelto eso, y es completamente congruente con lo que ven en el práctico, así que, con solo tener en cuenta esa corrección, ya está. Muy bien. Vamos a ver el tema de hoy. Bueno, vamos al tema final, entonces, de la materia, como les dije. La actividad óptica es un área que estudia la manera en la que la interacción entre la luz y una sustancia provee información sobre la estructura molecular de esa sustancia, haciendo uso, más precisamente, de la polarización, de los cambios que introduce la materia en el estado de polarización de la luz. Esta rama de la físico-química, podemos decir, primero fue física, pero inmediatamente se descubrió su aplicación en química, se desarrolló a comienzos del siglo XIX, con Aragó, que observó, bueno, les invito a conocer a François Aragó, fue un hombre polifacético, político, matemático, astrónomo, y una vida muy interesante. Entre las cosas que hizo, observó un efecto de rotación continua de la dirección de polarización lineal a través del cuarzo, cuando la onda se propagaba a lo largo del eje óptico del cuarzo. Entonces, para estos casos, el eje óptico coincide con la dirección de K. Entonces, bueno, él observó ese efecto. Entonces, se conoce hoy en día, denominamos a un material ópticamente activo, cuando este material genera una rotación del campo, que está inicialmente, que está antes de entrar con una polarización lineal, pasar a través del material genera que la dirección de polarización rote. Si rota esa dirección de polarización, se denomina ópticamente activa la sustancia. Más o menos al mismo tiempo que Aragó, Jean-Baptiste Biot, se da cuenta que las rotaciones pueden darse en dos direcciones distintas. En el sentido derecho, así se empezó a utilizar el término dextrógiro en español, y en sentido izquierdo, levógiros y dextrógiros. Dextrógiros es la misma convención que con la polarización, como vimos recién, sentido horario, mirando la fuente, implica dextrógiro, sentido antihorario, mirando la fuente, se denomina levógiro. Biot es el mismo de Biot y Zavart, de la ley de Biot y Zavart. Y también observo que los distintos sentidos de rotación se correspondían con distintas estructuras cristalinas, incluso teniendo la misma composición química. Entonces, un poco tiempo después, Fresnel, el gran físico, por sus contribuciones principalmente a la óptica, él planteó una explicación fenomenológica, sin entrar en el análisis microscópico del proceso, él explicó con un modelo muy simple por qué sucedía esto. Entonces, lo que básicamente estableció es que existía una birefringencia circular. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de una birefringencia cuando hablábamos de dos índices de refracción distintos para distintas direcciones del vector campoeléctrico dentro de un material? Y eso tenía que ver con la anisotropía del material. En este caso, él planteó el efecto de rotación de los materiales ópticamente activos a partir de la existencia de dos índices de refracción. Un índice de refracción para la polarización circular izquierda y un índice de refracción distinto para la polarización circular derecha. Entonces, hizo todo un formalismo que ahora vamos a ver, que es bastante simple, basado en eso. Que el índice de refracción de una onda no es el mismo si la onda tiene una polarización circular izquierda que si tiene una polarización circular derecha. Entonces, la prevalencia de uno u otro índice de refracción va a ser que se produzca una rotación del plano de polarización, de la dirección de polarización en uno u otro sentido. Entonces, vamos a retomar algo que ya vimos, que fue una de las preguntas que hicimos hace un par de clases. ¿Se acuerdan cuando tomamos dos ondas circularmente polarizadas? Dos ondas de la misma frecuencia circularmente polarizadas. Una con polarización circular derecha y otra con polarización circular izquierda. Y yo les decía, bueno, sumen estas dos ondas y vean cuánto les da, qué polarización resultante les da. ¿Se acuerdan que les daba una polarización lineal? ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo quién había contestado la pregunta. Pero bueno, fue algo que charlamos ya y que se vio como ejercicio. Bueno, entonces, imagínense, habiendo comprendido aquello, imagínense que dentro del material vamos a tener para una onda polarizada circularmente en sentido derecho, la siguiente expresión. E0 sobre 2 es la amplitud de la onda con polarización circular derecha. y acá tenemos el versor que lo que hace es, me va dando para cada instante y para cada z la dirección de la polarización. bien digo. Entonces, ese 0 sobre 2 multiplica coseno de krz con kr, va a ser 2pi sobre lambda en el vacío por el índice de refracción en el sentido derecho. Vamos a hablar en términos de birefringencia circular. Entonces, para el que rota en sentido de estrógeno, vamos a tener krz menos omega t y lo mismo dentro del seno. Entonces, esto va a dar polarización circular derecha. Y después, para la polarización circular izquierda, vamos a tener el 0 sobre 2 coseno de k, la kl, donde l va a ser izquierdo, seno klz menos omega t menos, porque está girando en el sentido opuesto, en el sentido izquierdo, seno de klz menos omega t. Entonces, si estos, si estas dos polarizaciones tuvieran si tuvieran el mismo k, entonces, la suma de estas dos nos da una polarización lineal con una dirección constante. Pero lo que pasa es que estos no son necesariamente iguales. Estos dos k no son necesariamente iguales. salvo que dentro del material, que el material no sea ópticamente activo, en cuyo caso no va a producir rotación de la dirección de polarización lineal. Entonces, la frecuencia es la misma, la longitud de onda va a ser distinta porque el material es distinto, y cómo se relacionan k con n para derecha e izquierda, el r es por right en inglés, se toma del hedge. Entonces, k sub r es k en el vacío, 2 pi sobre lambda en el vacío por el índice de refracción en el sentido derecho. k sub l es k sub 0, el número de onda en el vacío, 2 pi sobre lambda en el vacío por n en la dirección izquierda. Bien, entonces, el campo resultante para todo t y para todo z dentro del material va a ser la suma de los dos, ¿no es cierto? La suma, la superposición de los dos, de los campos de las dos ondas. Entonces, bueno, hay que sumar esto más esto y trabajarlo un poco. a la deducción para no esperar tanto tiempo con la deducción ya la hice en una hoja y la escaneé y está en el campus virtual en la solapa material complementario y van a encontrar la cuenta. Es un poquito larga pero es fácil de hacer. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a esta expresión de acá. Esta expresión de acá, fíjense, tiene dos partes, tiene una amplitud, una amplitud que viene dada por el subcero coseno de el promedio de los K, el promedio de los K para un lado y para el otro por Z menos omega T y esto es común a este factor, a este, es factor común de I coseno de KR de ahora el KR menos KL por Z sobre 2 y seno de KR menos KL Z sobre 2. Fíjense que lo que me está diciendo es que la dirección de polarización que viene dada por por estos dos por estos dos términos digamos depende de Z entonces y básicamente lo que me da es una rotación es una rotación de este versor con un sentido que va a venir dado por el signo de la resta entre KR y KL y esa rotación se va a ir dando a medida de manera monótona monotónica a medida que Z avanza monotónicamente Z es la distancia recorrida a lo largo de la dirección de propagación dentro del material entonces este factor este vector lo que me va a decir es cómo va a ir girando la dirección de polarización que va a ser en cada punto va a ser lineal en cada valor de Z va a ser lineal porque para cada valor de Z esto es constante entonces si yo me paro dentro del material si tuviera la propiedad de pararme dentro del material y me freno a un determinado Z lo que yo vería es es algo que está oscilando en una dirección bien bien determinada pero a medida que me voy desplazando en Z yo vería cambiar la dirección de polarización bueno y si tomo Z igual a 0 como el punto de entrada en el material el 0 de la de la coordenada Z lo tomo como el punto sobre la superficie del material en el cual yo yo estoy entrando con la onda ¿qué es lo que va a pasar? bueno pongo 0 acá 0 acá me queda coseno omega t y esto me queda 1 esto me queda 1 entonces me queda i acuérdense que el coseno abarca todo el coseno este abarca todo el kr menos kl z sobre 2 todo esto entra dentro del coseno todo esto entra dentro del seno entonces si pongo Z igual a 0 esto se hace 0 esto se hace 1 y esto se hace coseno de omega t entonces lo que voy a tener es simplemente una polarización lineal a lo largo del eje X que es lo que pasa en la entrada ¿no? entonces para distintos tiempos como la como el campo de la polarización lineal izquierda fíjense con el campo de la polarización derecha se van sumando y siempre van dando un vector resultante que va oscilando en el eje X por un lado y por el otro por un lado y por el otro y a la vez tenemos tenemos preguntas Marcos perdón no es coseno de omega t es verdad es verdad pero acuérdate Marcos que el coseno de menos omega t es igual al coseno de omega t porque el coseno es una función par entonces no importa si omega t negativo o positivo siempre da lo mismo cosa que no pasa con el seno el seno eso repasen es bien simple la propiedad seno de menos omega t es menos seno de omega t coseno de menos omega t igual a coseno de omega t perfecto muy bien eso tienen que hacer aprovecho el comentario de Marcos porque eso van a tener que acostumbrarse para evaluar la polarización porque se dan cuenta que el omega t siempre está restando entonces cuando se ponen en z igual a cero tienen que prestar atención ahí si lo que si les queda al poner z igual a cero seno de menos omega t o coseno de menos omega t y ahí ver qué pasa con los signos ok entonces a la entrada la onda hace este movimiento sobre el eje x se sobreentiende no que este es el eje horizontal es el eje x y eso es producto de la suma para cada instante de dos vectores que están girando para un lado y para el otro y que siempre se las arregla para sumar para dar como suma un vector resultante oscilante en el plano x en el eje x perfecto bueno esto es lo que pasa a la entrada ni bien ni bien está entrando la onda ni bien entra ya los k los k ya van a empezar a hacer lo suyo entonces vamos a estudiar qué pasa con este vector que acompaña a la oscilación y que me va dando punto a punto me va dando en qué dirección la dirección en la cual está oscilando ese campo entonces de la de la expresión esta de acá me voy a quedar con este último corchete y vamos a estudiar este corchete qué pasa con este corchete entonces el corchete es este que está acá entonces lo que lo que lo que lo que vamos a graficar es el es esto es la dirección del vector es la dirección de este vector bueno la dirección de este vector es kr menos kl sobre 2 por z acuérdense que esta expresión está en radianes si esta expresión de acá adentro está en radianes o si quieren en grados pero es un ángulo y eso es porque kr tiene unidades de radian por metro multiplicado por z me da radian entonces este ángulo va a ser esto ahora acá yo estoy asumiendo que kr es más grande que kl si kr es más grande que kl y z es mayor que 0 siempre entonces si kl es más grande que kr me va a dar un ángulo negativo entonces del del signo de esta resta va a depender hacia dónde gira a medida que yo me desplazo dentro del material el vector de polarización si kr es mayor que kl voy a tener una rotación antihoraria si kr es mayor que kl voy a tener una rotación antihoraria si kr es menor que kl voy a tener una rotación horaria bien muy bien venimos bien hasta acá hay alguna duda genial bueno y ahora viene un tema que es un poquito tiene que ver con una convención ahí está eso quería decir entonces ¿cómo se define el ángulo de rotación? uno tendría a imaginarse que el ángulo de rotación se define así kr menos kl sobre 2 por z sería lo más natural bueno no parece ser que la tradición es que el ángulo de rotación se mide con un menos adelante ¿está? entonces fíjense acá este ángulo es positivo cuando tenemos rotación antihoraria cuando tenemos rotación horaria este ángulo es negativo bueno la convención es al revés para la rotación el ángulo beta de rotación da positivo cuando gira en el sentido de las agujas del reloj negativo cuando es negativo es cuando va en contra de las agujas del reloj ¿está? este ángulo de rotación se define entonces como menos kr menos kr sobre 2 por z ¿está? ya sé un problema pero bueno es así y es una convención así que no hay que preocuparse entonces este es el ángulo que va para cada z formando la dirección de polarización con el eje x pero con esta convención ¿no es cierto? positivo para horario negativo positivo para horario negativo para antihorario ahora ¿cuánto es el beta total acumulado cuando cuando termino de atravesar la lámina ¿no? cuando termino de atravesar el material ¿cuánto cuánto beta cuánto es el beta final? ¿cuál fue la rotación neta al final al cabo de la la travesía de la luz a través del material? bueno simplemente hay que ver cuánto vale este ángulo beta para z ¿se acuerdan? z igual a 0 era el comienzo suponga que yo al cabo de una distancia dejo el material ya salvo del material entonces simplemente reemplazar z por d entonces acá está la expresión para beta acá se fue el menos porque cambiamos el orden de cambiamos el orden acá de la resta ¿no? menos por menos por menos más ¿está bien? y menos por más menos entonces y después ¿por qué? porque expresamos K en función del índice de refracción ¿se acuerdan que el índice de refracción para la polarización derecha era nr para la polarización izquierda era n es nl entonces con lambda igual a la longitud de onda en el vacío ¿está? ese lambda es es siempre la longitud de onda en el vacío entonces ¿cuál es la expresión? va a ser nl menos nr todos estos son mayores que 1 acuérdense pi por d sobre lambda nuevamente depende de la longitud de onda bueno entonces se aplica lo mismo que dijimos antes la convención que dijimos antes de estrógiro si el beta es mayor que 0 levógiro o izquierda si es negativo el beta bueno y entonces un 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 vector que inicialmente estaba oscilando en el eje X al al salir de un material de estrógiro sufrió un cambio en la dirección de la polarización lineal positivo entonces el beta fue hacia abajo perdón el ángulo se mide desde el eje X para abajo entonces en ese momento ya al salir del material ya esa dirección de polarización queda ya constante y queda el campo eléctrico oscilando en esta dirección al entrar estaba así fue girando de poquito hasta que llegamos al final del material y al salir el campo eléctrico terminó oscilando en esta dirección y como se van acomodando las direcciones de los campos en dirección derecha y en dirección izquierda de manera de de dar siempre la misma dirección del campo eléctrico bueno se buscó después definir una cantidad que sea independiente del ancho del ancho del material entonces simplemente dividiendo beta sobre D uno tiene algo que es intrínsecamente una cantidad que es propia del material a eso se le llama poder rotatorio específico se mide en grados por milímetro en sólidos por lo general y en grados sobre centímetro para líquidos ¿por qué? porque los líquidos tienen un poder rotatorio mucho más bajo que los sólidos entonces ¿cómo se define? se define para una longitud de onda determinada pi nl menos nr sobre lambda normalmente se usa la línea del doblete del sodio que vimos se acuerdan cuando vimos las redes de difracción bueno se usa la esa esa línea alguna de las dos muy bien bueno ¿y cómo se mide? ¿cómo se mide el poder rotatorio específico? se mide con un instrumento que se llama polarímetro el polarímetro es algo muy muy simple consta de básicamente una fuente una fuente luego una fuente monocromática que puede que se la polariza entonces se pone un polarizador antes un polarizador lineal y que con polarización lineal ese haz de luz entra en un en un recipiente con una muestra de un material que que es ópticamente activo entonces bueno o que se busca estudiar la actividad óptica entonces vale incidir la luz sobre esta muestra va a haber una rotación ó no del del plano de la dirección de polarización y posteriormente como hacíamos bueno ponemos un otro polarizador que es un analizador se acuerdan el analizador lo que permitía era medir la dirección de polarización mediante la ley de Malus entonces con la ley de Malus donde donde más donde más irradiancia mido ahí estoy estoy en esa dirección esa es la dirección de polarización lineal así que es bastante bastante simple como principio no creo que sea algo complicado para para entender bueno normalmente hay polarizadores los polarizadores más 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 caseros digamos uno observa uno observa con el ojo pero hay pero ya hay polarizadores avanzados para la caracterización de moléculas en la industria farmacéutica por ejemplo que son digitales que tienen una que tiene respecto del esquema que les mostré algunos aditamentos extras como celdas de parada y que lo que hacen es filtrar la señal hacerla un poco más clara para determinar de mejor manera el ángulo el ángulo de rotación y detector o detectores de tipo fotomultiplicadores que que permiten una mejor detección que la que uno puede tener con con el con el ojo bien fíjense que las lámparas también está se usan lámparas de distinto de distinto tipo con distinto longitudes de de onda bueno y las aplicaciones como les dije son tienen que ver con la la el el conocimiento de la de las simetrías o de la estructura de de las moléculas de moléculas en general entonces en particular se la 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 medición perdón del el el poder rotatorio permite diferencial entre dos tipos de estereo estereoisómeros ópticos entonces son dos moléculas son moléculas de igual composición pero de estructuras especularmente opuestas entonces uno va a hacer girar la luz en una determinada dirección y otra va a hacer girar la luz en una en el plano de polarización en una dirección opuesta tienen la misma composición pero provocan giros en el sentido de polarización en uno y otro sentido en su tesis doctoral Paster Paster pudo diferenciar estereoisómeros mediante el sentido de rotación de la polarización fue uno de los tantos trabajos importantísimos que hizo Paster Básicamente lo que detectó fue que tenía un material que tenía igual cantidad de estereoisómeros entonces de un tipo y del otro entonces él esperaba tener una rotación resultante al hacer pasarlo polarizada linealmente de una parte de la muestra a la otra pero detectó una concentración una igual concentración de uno y otro isómero del isómero D y el isómero L dedujo eso al encontrar que no había una polarización no había un cambio neto en la dirección de polarización entonces si uno tiene una cantidad si tiene una solución de una misma sustancia pero duda de cuánto es el porcentaje de un tipo de esteroisómero óptico respecto al otro mediante la rotación del plano de polarización del álbum uno puede ver cuánto hay de cada esteroisómero óptico bueno ya terminando quería quería contarles de las de las sustancias biológicas ópticamente activas no no las no 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 presente en la naturaleza existe algo interesantísimo que es que hay una prevalencia de cierto tipo de esteroisómero respecto al otro tipo de esteroisómero normalmente cuando se sintetizan moléculas orgánicas en laboratorio se producen igual cantidad de isómeros L y D el isómero L va a ser el que tenga una que sea levógeno y el isómero D va a ser de estrógeno como nos imaginan pero en la naturaleza no no se produce no no existen la igual cantidad de isómeros D e isómeros D en la mayoría de las sustancias entonces hay muchos casos muy importantes uno de ellos es el de la sacarosa que que nunca aparece en forma L siempre aparece en forma D la D glucosa también la glucosa se denomina D glucosa porque es de estrógena y siempre aparece en naturaleza con propiedad de un D isómero y respecto a otras sustancias tenemos que los aminoácidos son en su gran mayoría L isómeros entonces la gran mayoría de aminoácidos tienen una 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 actividad levógera pero hay otros aminoácidos que son los que forman los antibióticos entre ellos la penicilina que tienen isómeros D y eso se piensa que puede estar relacionado con el hecho de que el antibiótico ataque a las bacterias se piensa que tiene que ver con el carácter de estrógeno de los antibióticos se lo estoy comentando como algo ya fuera de mi área de expertise pero se menciona que esa propiedad puede tener que ver con la efectividad de los antibióticos que los organismos vivos por lo general o las bacterias pueden estar pueden tener mayoría de isómeros L y los antibióticos por tener isómeros y por tener aminoácidos como isómeros D tengan un efecto particular esa propiedad en su eficacia bueno es super interesante entonces ya terminando hay este efecto en la naturaleza de que existe un tipo prevalente de isómeros en ciertas sustancias se llama homoquiralidad y y es interesante lo que hay escrito sobre homoquiralidad en la tierra y por comparación a la a la quiralidad existente en otros mundos en otros planetas o en otros cuerpos no solamente del sistema solar sino de otros sistemas solares y bueno el sistema solar es lo más próximo a nosotros entonces hay investigaciones muy interesantes de meteoritos que se han encontrado provenientes de otros de otros de otros mundos ustedes saben que en la Antártida hay se han encontrado meteoritos que tienen combinaciones isotópicas y composiciones químicas muy parecidas a la del suelo marciano entonces se piensa que son partes de la corteza marciana que se han liberado del planeta han viajado por el espacio interplanetario y han entrado en la tierra y en particular hay estudios como decía sobre meteoritos en donde se encuentra donde existe una igual cantidad de de isómeros y L-isómeros entonces se está investigando si la homoquiralidad es una propiedad solamente terrestre es decir si relacionado con el proceso de la vida quizás se haya se prevalezca en los materiales en los compuestos una determinada actividad óptica y que en otros lados la proporción de uno y otro tipo de isómeros sea equivalente así que bueno con esto ya podemos dar por terminada la clase de hoy y el curso al menos en su parte teórica si tienen alguna pregunta antes alguna consulta bueno bueno me alegro mucho no sé si Yamila tenés acceso al micrófono a ver me escuchan buen día ahí está buen día cómo están bueno y y y